En este vídeo vamos a usar Binance Web3 Wallet para recibir 10 dólares. Además, dentro de Binance Web3 Wallet hay diferentes airdrops que podemos calificar. Uno de ellos va a ser el de la moneda RDNT y Binance está repartiendo 85 mil dólares entre todas las personas que cumplamos con estas dos tareas que te voy a explicar en este vídeo. Si los temas de ganar dinero te gustan, te invito a suscribirte al canal. Lo primero que necesitamos es tener una cuenta de Binance. Si todavía no tienes una, en la descripción tienes un enlace para que te registres. Necesitas cumplir con la verificación KGC y cuando sea aprobada podemos crear nuestra Wallet de Binance Web3. Conectados en la cuenta vamos en la parte superior izquierda en el icono de Binance y en la parte de abajo marcamos Binance Pro. De vuelta al inicio vamos abajo a la derecha en billetera y podemos ver que en la parte superior tenemos diferentes billeteras dentro de Binance. Vamos a elegir en la parte superior la que dice Web3. Se abre este apartado y en la parte inferior le damos en crear billetera. Comienza a cargar este proceso, esperamos un poco y nos dice billetera creada. Inmediatamente aparece este mensaje y es porque necesitamos hacer una copia de seguridad de nuestra billetera. Vamos a hacer un respaldo de la billetera en Google Drive o directamente con un código QR. Establecemos una contraseña y marcamos estas casillas donde Binance nos dice que no puede recuperar nuestra contraseña. Estamos listos, ahora necesitamos cumplir con la primera tarea. Binance nos pide que mandemos de nuestra cuenta SPOP de Binance a nuestra Wallet Web3 10 dólares equivalentes en cualquier criptomoneda. Pero es que además, para la primera tarea Binance nos pide que hagamos un intercambio de 5 dólares en cualquier criptomoneda a la moneda RDNT. Para la segunda tarea Binance pide que enviemos de nuestra cuenta SPOP a la Web3 al menos 20 dólares en cualquier criptomoneda y no lo vamos a cambiar, simplemente lo vamos a poner en stake y recibir intereses. Mientras finaliza este evento el 25 de marzo. Así que para aprovechar las dos actividades, yo voy a mover 27 USDT desde mi cuenta SPOP a la Web3 y además un poquito de BNB para pagar unas pequeñas comisiones que son en centavos. Pero si tú solo quieres aprovechar la primera campaña, ya sabes que son 10 dólares. Así que en la parte superior vamos en el apartado de transferir y directamente nos dice que vamos a mover dinero de la billetera SPOP a la Wallet 1 que es la Binance Web3. En la parte de abajo voy a seleccionar la moneda que vayamos a transferir, en mi caso ya dijimos que va a ser USDT y la voy a enviar a través de la red BIT20 que es la red de Binance. Le damos en transferir, en la parte inferior colocamos la cantidad, ya dijimos que yo voy a enviar 27 y que en realidad me va a llegar 26.67 porque se van a cobrar 33 centavos de comisión. Le doy en retirar, confirmo la orden y listo ya se está procesando. Ahora voy a enviar BNB, igual a través de la red BIT20, es una cantidad bastante mínima la verdad, solo para pagar unas pequeñas comisiones que ya vamos a ver a continuación. De vuelta al inicio, actualizando ya podemos ver el balance y además un poco más abajo que tengo USDT y BNB. Ya con esta actividad he cumplido la primera tarea, así que ahora vamos a pasar a aprovechar el airdrop. Para ello vamos en la parte inferior en descubrir y en este apartado que dice zona airdrop, en este momento está en curso el airdrop de Radian. Aquí aparece toda la información, pero vamos a bajar hasta este botón que dice unirme a la campaña. Ahora le damos en iniciar la misión y nos envía directamente abajo para cumplir la primera tarea, que es hacer clic en este botón amarillo de intercambiar ahora, para poder intercambiar cualquier criptomoneda por la moneda RDNT. Así que en la parte superior voy a seleccionar USDT y en la parte de abajo la moneda RDNT, que la vamos a encontrar directamente en esta lista. Pero presta atención que sea con el símbolo de la BIT20, es decir, en la red de la Binance Smart Chain. En la parte superior voy a escribir la cantidad de USDT que voy a cambiar, que ya dijimos que son 5 dólares, pero yo voy a cambiar 6. Le doy en el botón amarillo y ya he realizado el intercambio. Se me va a cobrar esta pequeña comisión en BNB y le doy en aprobar. Y si vuelvo al inicio ya podemos ver que tengo USDT, RDNT y BNB. De vuelta al apartado de la tarea, voy a dar en comprobar estado de tarea. Ahora sí, ya aparece en verde, así que paso a la segunda tarea, que es poner 20 dólares en staking para recibir intereses. Así que le doy en depositar ahora, en este aviso le doy en confirmar y luego en continuar. Directamente en la parte de arriba le damos en conectar la billetera y obviamente que vamos a seleccionar Binance Web3 Wallet. Y ahora bajamos un poco para encontrar las diferentes piscinas donde tienen Ethereum, BNB, USDC, USDT y otras criptomonedas. Al yo poner en bloqueo temporal mis USDT aquí, voy a ganar 5.49% en intereses más un 9.29% que se va a pagar en la moneda RDNT. Mientras que tenga mis monedas aquí durante el periodo de la campaña. Así que le doy en la flecha de USDT. En la parte de abajo me refleja cuántos USDT tengo en la billetera. Lo voy a colocar todo y le doy en continuar. Le doy en aprobar. Voy a pagar esta pequeñísima comisión en BNB. Así que por favor déjame en los comentarios qué te parece la experiencia usando Binance Web3. Que voy a estar leyendo sus comentarios y voy a entregar 5 USDT entre todos los comentarios de este video. Y ahora de vuelta al inicio comprobando la tarea ya está en verde. Así que con esto ya estoy calificando para este airdrop. Ten en cuenta que puedes crear tu billetera de Binance Web3 desde el 17 de marzo hasta el 24 de marzo para recibir estos 10 dólares en la moneda FDUSD. Como lo dice en este apartado, Binance aclara en este apartado que esta recompensa solo estará disponible para las 2.500 primeras personas que califiquen para esta campaña. Los vas a recibir en tu billetera de Binance Web3 dos semanas después de que concluya la campaña. Al igual que en el airdrop de RDNT, tendremos desde el 12 de marzo hasta el 25 de marzo para cumplir las dos tareas. De igual forma, en este apartado, Binance hace saber que el airdrop se va a pagar dos semanas después que la actividad finalice. Y si te gusta ganar criptomonedas, en pantalla te dejo una excelente oportunidad para reclamar hasta 120 dólares gracias a un airdrop dentro de BuyBip. El video lo tienes en pantalla, haz un clic para mirar la información.